Hoy en Onda les contamos qué es el espectro. Quizá parezca un término y un tema muy técnico, pero aquí les contaremos lo sencillo que es. El espectro radioeléctrico es un recurso natural invisible que permite el funcionamiento de los servicios de comunicaciones inalámbricas, tales como la radiodifusión sonora, la televisión, la telefonía y el internet móvil. También es usado para difusión y servicios móviles de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos. El espectro es un recurso limitado y por la importancia que reviste para el desarrollo de las telecomunicaciones, la Constitución colombiana lo declaró como un bien público inaginable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Por eso, en cabeza de la Agencia Nacional del Espectro, están las funciones de planear, gestionar, vigilar y controlar este recurso. ¡Gracias!